No soporta los borrachos cuando voy sereno Mucho menos al sereno cuando voy borracho Chacho, guarda un cacho No te lo tomes todo, vas a coger un empache Soy un vagabundo comiendo marisco Un millonario escuchando ese disco La vida no es fácil, no sé si lo has visto No tengo ganas, pero siempre insisto Se me pierde, se me pasa No hay dolor, no hay penas en la casa Solo con una botella de vino Encuentro paz, solo cuando escribo Salí a matar, pero terminé muerto En un bareto barato del puerto Yo que salí a comerme el mundo Y noto que me hundo Pasan los meses y no cambio el rumbo Pero digamos que todo va bien Que siguen entrando billetes de 100 Aunque sea mentira Bonito escaparate y la caja vacía Ese chico no tiene lo que merecía Sonríe, aunque estés en la ruina 07-159 La gente buena, eso es lo que me mueve Sin dilema, esperando a que llueva Si hay problema lo arreglo mañana Seguro que fumando rama Seguro la fortuna me llama Seguro, seguro lo arreglo mañana No te preocupes mi pana Ya lo sebro, ya lo siento No fui yo, me obligaron a hacerlo Vaya cerdos, te sacan los ojos como cuervos Mi colega firma como puercos En tus ojos se refleja la mentira Cada ventana que ilumina tu retina Buscando salida de forma suicida Respira, ten calma Lo que no miente es tu alma